El presidente de Perú denuncia racismo como motivo de ensañamiento en su contra. El presidente peruano Pedro Castillo denunció que el supuesto racismo existente en la sociedad de su país es uno de los motivos para que haya un ensañamiento contra su gobierno. Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo. Se han ensañado en una época racista totalmente racista, dijo el jefe de estado durante un acto público desde Piura. Castillo argumentó que sus adversarios lo atacan porque no habla como ellos, porque no se sienta en mesas opulentas como ellos y porque él camina junto al pueblo. En mi opinión la clase alta y oligarquía del Perú no ha dejado gobernar a este líder que viene del campo y de la clase baja. Buscan miles de trabas y hasta hacen montajes judiciales para darle el golpe de estado. Ojalá la población humilde se manifieste a través de una movilización y defienda a su presidente. Perú el país donde no dejan gobernar.